Música Música Hemos dejado pasar un tiempito para ver cuáles son las respuestas, no tenemos nada hasta hoy Bueno, lo único que queremos es que traten de encontrar a la persona que le hizo eso a mi hijo Es muy difícil, yo sé que no todo es fácil, pero para nosotros es peor que para nadie Pero se había hablado que estaba encaminada la situación Aparentemente estaba como encaminado, pero acá no hay otra de que encontrarlo y agarrarlo Eso es, no hay otra cosa Por el momento no hay otra respuesta Por el momento no hay otra respuesta No sé si está acá a 10 cuadras, a 20, a 30 Mirá, eso no se sabe, pero bueno, la situación es difícil para todos Estamos pasando un muy mal momento, muy mal momento porque esto siempre se veía de afuera Ahora nos toca vivir esto que es terrible Mi familia no tiene paz ¿Es una persona conocida de ustedes? No, yo no lo conocía Sé que vivía un par de cuadras, pero yo no lo conocía Para nada A mí no me van a devolver a mi hijo Para nada Pero bueno, algo hay que hacer, no nos podemos quedar callados Siempre un número, un número, un número, no, basta No, una nada Bye Gracias por ver el video.